en las delicias de maite cocinamos pollo a la fanta de naranja los ingredientes lo podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información lo primero que vamos a hacer es poner en una olla un buen chorreón de aceite de oliva luego vamos a añadir nuestra cebolla en nuestro ajo que lo hemos pelado lavado y troceado en cuadraditos pequeñitos yo esta receta siempre lo hago cuando me queda el fanta y se le va el gas ya mis niños no los quieren así que aprovecho y hago esta receta una vez que tengamos dorado el ajo y la cebolla añadimos nuestro muslo de pollo o la parte de pollo que hayamos elegido salpimentamos muy bien todos los molos de pollo una vez que tengamos nuestro pollo salpimentado le damos vuelta para que se dore por todas partes nuestros muslos incorporamos el vaso de vino blanco mezclamos y dejamos que el alcohol se evapore a continuación añadimos la fanta de naranja hasta que cubra todos los muslos de pollo esta receta también podéis hacerla con fanta de limón queda también muy rica mezcla todos los ingredientes muy bien y ya sólo queda que nuestros muslos de pollo se hagan y que la salsa reduzca y aquí tienes terminado este pollo hecho con fanta de naranja te va a sorprender el sabor que tiene puedes acompañarlo de arroz patatas fritas o patatas cocidas y esto lo dejo a vuestra elección puedes cambiar el pollo por solomillo que también lo hago y está riquísimo si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas